¡Mebesitos, necesito su ayuda! ¡Un enderman me robó mi zanahoria! ¡Deja tu like y suscríbete para ayudarme a recuperarla! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Mebesitos, el día de hoy, el puentechín nos tocó escapar del maestro malvado! ¡Pero ya te fijaste, Winky! Está dormido, no hay que hacer mucho ruido porque si no, lo vamos a levantar y nos va a seguir. ¡Es verdad! ¡Y yo estoy gritando! ¡Lo voy a despertar! ¡Ay, ay! A ver, veamos al maestro gordote. ¡Ay, velo! ¡Está bien feo! ¡Hasta se le está saliendo el ombligo, mira! ¡Sí! ¡Está bien gordito! ¡Le gusta! ¡De seguro come muchas zanahorias como yo! ¡Pero creo que te gana! ¡Creo que él se comió todo el costal de zanahorias! ¿Cuál costal? ¡Él se comió la granja! ¡Ay, Dios! ¡Se comió mi zanahoria! ¡Pero, pero! ¡Ten cuidado porque mira! ¡Hay cámaras de seguridad! ¿Dónde? ¡Ahí arriba! ¡No la ves! ¡Oh, ya la vi! ¡Sí, sí, sí! A ver, vente. Tenemos que irnos aquí. ¿Qué dice? ¡Regen! ¿Qué es esto? ¿Qué dice aquí? ¡Pero sí! ¡No sé leer! ¡Ay, dice Reigen! ¡Pero tampoco yo sé leer! ¡A ver, apriétale! ¡Aprétale! ¡A ver! ¡No funcionó! ¡No pasó nada! ¡Algo anda mal! ¡Oh, se abrió! ¡Se abrió aquí, Pechuchín! ¡Oh, sí, cierto! ¡No se hace que haga un día o un banco para subirnos! ¡Es verdad! ¡Un banco! ¡A ver! ¡Aquí lo pongo! ¡Ahí se lo puse, Pechuchín! ¡Ahí subí! ¡A ver si no! ¡Ah, tú pares! ¡Ah! ¡No pares! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre, ahora! ¡Tenemos que escapar de este malvado maestro! ¡Ahí voy, Winky! ¡Ahí voy! Pero hay que tener mucho cuidado porque si te caes te vas a pinchar ahí abajo. ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado! ¡Ay, sí, cierto que hay muchos pinchos! Este de seguro es una trampa gigante para conejos. ¡Mira que otro botón! ¡Activó esto! ¡Voy a volar! ¡Soy un conejo volador! ¡Eres un conejo volador! Creo que eres súper zanahoria. ¡Soy así, así es! ¡Soy la zanahoria más veloz del mundo! ¿Y aquí cómo funciona? ¡Ah, qué pachorre! ¡Mi botoncito este, mira! ¡Ah, sí, aquí hay elevador botón! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí estás volando, pachuchín! ¡Córele, Winky! ¿Por dónde será? ¡Es por acá, por acá! ¡Sigue tu instinto, pachuchín! ¡Sigue el instinto! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay, luego por aquí, Winky! ¡Aquí dice que tienes que... ...achurrarle todo esto! ¡A ver! ¡La escalera! ¡Voy a usar la escalera para subir! ¡Ahí la puse al revés! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, subí! ¡Usa la escalera, la escalera! ¡Ya la voy a poner! ¡A ver, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ojo! ¡No la pude poner! ¡Creo que va al revés! ¡Así! ¡Estúperes! ¡No! ¿Me caí? ¡No, se cayó pachuchín, amigos! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ah! ¡Ay, no puedo, Winky! ¡No puedo! ¡Sigue sin mí! ¡No te creas! ¡Ahí voy! ¡Ya me iba a ir! ¡Ahí voy! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Adoro los finales felices! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, aquí! ¡Ay, soy claustrofóbico, pachuchín! ¡Ay, le tienes miedo a los espacios reducidos! ¡Sí! ¡Córrele! ¡Hay que salir de aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Logramos, al fin! ¡Ah, libertad! ¡Vamos a la escuela, Winky! ¡Ah, salimos! ¡Pero no puedo entrar por acá! ¡Ahora sí es por aquí! ¡A ver! ¡Sígueme, sígueme! ¡Ah! ¡Ya salió el maestro! ¡Órale, Winky! ¡Órale! ¡Ya se dio cuenta! ¡Ah, aquí hay una llave! ¡Aquí hay una llave! ¡La tengo! ¡Ah, ah! ¡Viene por mí, pachuchín! ¡Ah! ¡Me pude agarrar, Winky! ¡Yo la llave! ¡A ver, a ver si puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Llave roja! ¡No, esta no funciona aquí! ¡Para qué es la llave, pachuchín! ¡No cuesta para qué es la llave! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre un baño! ¡Un baño, Winky! ¡Ah, lo encontré, lo encontré, lo encontré! ¡Ah! ¡Corre, Winky! ¡Lo pasé! ¡Es para la izquierda, pachuchín! ¡A la izquierda! ¡A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¿En dónde dice? ¡Chin! ¡Cincer! ¡Ay, me sacó! ¡No, tiene un candado, tiene un candado! ¡Córrele, córrele! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me rozó, Winky! ¡Me agarró! ¡Me agarró el maestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa calamardo! ¡A la luz ya te van a dar los reglasos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí voy atrásito de ti! ¡Corre, sígueme! ¡Ay, ay, ay! ¿Tienes que brincar? ¿Para dónde? ¡Oh, ya vi para dónde! ¡Ay, brinca! ¡Eso! ¡Ay, cuidado aquí! ¡No te me vayas a caer! ¡Porque es una caída como de mil metros! ¡No! ¡Adiós, maquero! ¡Ja, ja, ja! ¡Cro que soy muy yo! ¡Me fui de marito! ¿Qué no? ¡Ponme el de cero! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ya no me pienso caer! ¡Nada más como seis meses y ya! ¡Ay, cuidado con los costales de box! ¡Cuidado! ¡No te vayan a pegar! ¡Ahí voy, ahí voy! ¿Qué te dice que le apachones el botón y te vienes aquí, Winky? ¡Ah, a ver! ¡Es una tirolesa! ¡Ah! ¡A ver, aquí a este! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Bríncale, bríncale! ¡Sí parezco con Ego! ¡Están saltando mucho, muy fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, mira aquí! ¡Balones de pre-basketball! ¡Ah, no es un cheto! ¡Parecen chetos! ¡Ah, sí es cierto! ¡Sandwiches se ve que encarnastar uno! ¡Tenemos que tirarla ahí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡No, yo no insisté! ¡Ah, aquí te espero, Winky! ¡Aquí que tengo miedo de irme solo! ¡Ay! ¡No, estoy fallando todo! ¡A ver, a ver! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Cuidado con el maestro! ¿Dónde está? ¡No te veo! ¡Está aquí a la derecha! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo no te veo a ti, Winky! ¡Ya no te vi! ¡Ya sí te veo! ¡Corre, Winky! ¡Ahí viene por mí! ¡Tienen un carrito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene por mí! ¡No! ¡No, no! ¡Me atrapó el Winky! ¡A ver, a ver! ¿Qué pasó? ¡En el segundo baño, Winky! ¡Estaba al aviento! ¡Estaba abierto arriba! ¡Si te fijaste o no! ¡No, no, no! ¡Pero ya me vio! ¡Ahí viene el maestro feo! ¡No, no, no, no! ¡Corre, Winky! ¡Es en el segundo baño! ¡Ya no te metas en el primero que te metiste! ¡Es en el de en medio! ¡Ok, ok! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, Winky! ¡Corre! ¡Y arriba una salida! ¡Ay, me agarró, Winky! ¡No! ¡Adiós, vaquero! ¡También a ti! ¡No, yo sí pasé! ¡Ahí voy otra vez yo! ¡Distráelo! ¡Aviéntale una zanahoria! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Maestro tonto! ¡Por acá! ¡No, no, no! ¡Ahí voy! ¡Brícale, brícale! ¡Eso! ¡Uy, casi te agarra, eh! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Oh, ya te miraste que aquí es otro balón! ¡Aquí has tirado el blanco! ¡Ahí vale! ¡No, no le di! ¡Yo también no le di! ¡A ver! ¡Ay, no le di! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, pechuchín! ¡Tenemos que tirarle! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Ay, no le di! ¡Yo no le pude dar! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Apórtale, apórtale! ¡Apórtale! ¡No le pude tirar! ¡Bien, bien! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Wiki, ahí voy! ¡Ahí, pechuchín! ¡Cuidado con los rayos láser! ¡Usted se arriba! ¡Ahí me tiró la gorra! ¡Me quemó tantito! ¡Ahí, ahí voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Lo logré! ¡Pasemos, pechín! ¡Ay, ya dije yo también! ¡Ahí voy, atrásito de ti! ¡Wiki, te estoy oyendo en la colita de conejo! ¡Ay, córrele, córrele! ¡No va a alcanzar ese maestro! ¡Tenemos que escapar de esta escuela de mal paros! ¡Ajá! ¿Por acá de este lado? ¡Sí, sí, sí! ¡Por acá tú sígueme! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué caída más grande! ¡Ah! ¡Creo que para que salga de aquí tenemos que pedir bebelice! ¡Bebelice! ¡Es verdad, bebesitos! ¿Y cómo voy a pasar para allá? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Te callo! ¡Qué bruto, pocalicero! Creo que tenemos que agarrar aquí una bebida, pechuchín. ¡Ah, sí, cierto! ¡Ah, me da poder! ¡Ese bebida nos lo dieron los bebesitos! ¡Gracias a sus bebelikes! ¡Y ahí voy! ¡Parece que corro más recio que Sony! ¡Sí, corremos más rápido! ¡Si me lo haces que Sony! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay, me caí! ¡Se cayó! ¡Se cayó, bebesito! ¡Es que fallaron mis cálculos! ¡Ah, ja! A ver si yo no me caigo. A ver, de aquí, ¿a dónde le tienes que brincar? ¡Allá! Y luego de aquí para allá. ¡Ah, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ya casi te alcanzo! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué hasta me solté! ¡Me solté de la panza, wiki! Porque salió como verde cuando llegué. ¡Ah, ya voy, pechuchín! ¡Ay, ay! ¡Ay, me he movido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, córrele, wiki! ¡Mira, hay que jugar unas carreritas con el maestro! ¡Ah, a ver! ¡Vámonos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, vamos! ¡A ver, el maestro va bien rápido! ¡Mira! ¡Y que hay que alcanzarlo, arrabasarlo! ¡Hay como unos estos en el suelo que te dan más velocidad! ¡Oh, sí, correñón! Lo que no sabían es que yo soy profesional manejando. ¡Ay, ay, ay! ¡Maestro gordito, por favor, háganos a un lado! ¡Pip, pip! ¡Abran permiso! ¡Que no te hagan el primer lugar porque si no te van a volver a regresar otra vez hasta atrás! ¡Oye, el segundo tú que vas! ¡Oye, primero yo, wiki! ¡Ya no lo puedo arrabasar! ¡Ahí casi lo arrabaso! ¡Ahí lo arrabasé! ¡Adiós! ¡Ay, wiki, el conejo más veloz del oeste! ¡Ay, ya voy a llegar yo primero, wiki! ¡Oh, soy genial! ¡Bien! ¡Ay, yo también, ya casi gano! ¡Ya voy a ganar! ¡Sí! ¡Córenle, wiki, aquí, por este lado! ¡Creo que todavía tenemos que brincar! ¡Por aquí! ¡Sí, sí, córrele, córrele, córrele! ¡Ay, petuchín! ¡No, pobre petuchín! ¡Cuidado porque abajo hay unos pinchos bien portiagoras! ¡Se ven que se pica en tu colita! ¡Pero ahí voy, ahí voy corriendo atrasito de aquí! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ay, ay, ay, petuchín! ¿Qué pasó? ¡Acá está el maestro! ¡Oh! Creo que hay que derrotar antes y salir de la escuela porque a la izquierda está la salida, wiki! ¡Bebecitos, ayúdenos con un comentario de ustedes fuera, bebecitos! ¡Ay, tenemos que dispararle! ¡Me está disparando! ¡Joder, madrana! ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a dar un librazo! ¡Ah! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Ay, me dio otra vez otro libro! ¡Ay, lo que lo eliminé! ¡Sí, toma, maestro, malo! ¡Oye, llame, 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 llame! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Ay, dale! ¡Le puse sus patadas, wiki! ¡Vámonos, fuerte! ¡Aquí está el camión! ¡Tenemos que escapar! ¡Escapamos de esta escuela de malvaros! ¡Bebecitos, gracias a ustedes, pudimos escapar de esta prisión! Bueno, de este... ¡No, Pechuchín! ¡Ay, no me puedo subir! ¡No, ya te dejó el camión! ¡Bebecitos, gracias por ver este video! ¡No olviden dejar su like y suscribirse! ¡Y dejar en los comentarios cuál fue su parte favorita! ¡Y no olviden ponerse por el canal de Pechuchín y mis amigos! ¡Adiós! ¡Gracias, bebecitos, me hagan el maestro de la mesa! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.